¿Por momentos manejaron el partido? ¿También se empareció un poco? Sí, sí, es un partido difícil. Encontramos los rivales, que tienen muchos colegios aquí. Por ahí nos quedamos un poco después de hacer el gol. Ellos se encontraban con el empate. Pero nada, por suerte en ese tiempo pudimos votar primero y después manejamos los tiempos. ¿Y no hace un partido así? ¿No conseguimos? Sí, obvio. Sabíamos que ellos iban a venir a votar en el fin, porque no venían de buena manera. Pero nosotros también somos conscientes de que estamos peleando muchas cosas. Somos conscientes de que tenemos un gran planteo y creemos en nosotros. Tenemos hambre y vamos a seguir trabajando para hacer las cosas. ¿Qué les pedías su voluntad del partido? Que seamos agresivos, que tengamos intensidad, pero que seamos inteligentes. Porque Vox es un rival que le deja el suelo y no te perdona. Mirá el FAO que hicimos y te la mandan a votar. Pero por suerte lo pudimos reponer y sacaron el otro partido. ¿Puede ser para vos marcar la vota? No, no, marcar para mí es especial. Porque no estoy acostumbrado, porque se viene ando seguido. Y sirvió para que el equipo gane. Sabés que hicieron muchas encuestas antes de los últimos partidos. Y muchos nos dijeron que vos hacías el gol igualmente. ¿Sirve ese apoyo de la gente? Sí, obvio, obviamente que sirve. Yo también tengo muchos amigos que me dijeron que voy a hacer un gol. Me mandaron mensajes recién también. Gente que por ahí antes no me decían nada. Yo hoy me mandaron mensajes y me dijeron que sí, bueno, así. Pero yo no sé si yo no. ¿Por qué el partido se pasó un poquito perdido? Porque son momentos de partidos. Por ahí la Lina, Boca que se desifraba obviamente por ganar. Y nosotros por atacar. Por ahí por el momento se pegó un poco de más. Pero creo que le dan razón de seguridad. ¿Cuál es tu análisis del partido? Análisis bueno. La verdad que contento porque le ganamos un gran equipo. Y bueno, ahora sigue adelante. ¿Cuál es tu sensación al enfrentar a Boca? Básicamente. Por ti o más. Enfrentamos un equipo muy complicado, uno de los mejores del campeonato. La verdad que sería un gran partido. Y lo pudimos ganar, que era lo importante para nosotros. Hasta ahora no han podido perder el local. ¿Qué piensa que tiene la cancha que las hace fuertes? La gente, la gente que nos alienta. Y bueno, nosotros nos hacemos fuertes siempre en nuestra cancha. Así que bueno, todo un club. La verdad que todo va de la mano. ¿Qué tiene este Lanús, que lo sé tan especial? Juega bien. Propone un fútbol cuando tiene que proponer. Y cuando tiene que tirar al otro corner, la tiramos al otro corner. La verdad que es un... Tenemos un juego muy concreto, somos concretos. Y bueno, la verdad que eso se va reflejado entre la cancha. ¿Pensás que pudieron lograr lo que trabajaron durante la semana? Sí, yo pienso que sí. La semana trabajamos siempre. Fusiónamos los errores que podemos tener con todos estos rivales. Y bueno, después de que me falta, le teníamos gocear poca. Porque se vio que, bueno, la verdad Rosara te metió el gol. Pero bueno, son situaciones que... Siempre en el partido, una así, te tenés que dar. ¿Y Rossi, un valor, te sacó muchas pelotas? La verdad que sí. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que está muy bien. Y bueno, contento por él. Bueno, sí. Muchas gracias. 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 Gracias.